Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mujer intentaba ingresar cargador de celular al penal de Izalco. La Dirección General de Centros Penales registró este martes la captura de una mujer cuando intentaba ingresar objetos prohibidos a un centro penal. De acuerdo al informe de las autoridades, la mujer detenida es Gloria G. Quien fue sorprendida intentando ingresar un cargador de celular oculto dentro de un paquete. El objeto ilegal fue detectado al pasar el paquete por una de las máquinas de rayos X. Por lo que la mujer fue detenida y será entregada a las autoridades judiciales para iniciar el debido proceso en su contra. Estas mujeres colaboran con los mareros para que ellos puedan mandar órdenes afuera del centro penal. Deberían de darles varios años en la cárcel para que no anden haciendo esto en el país. Porque con esto están ayudando a la delincuencia en nuestro país El Salvador. Esto quiere decir que los mareros están comunicando desde las cárceles. O tal vez solo jueguen en sus celulares ya que no se pueden comunicar para afuera de las cárceles. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Matan a un hombre durante un asalto sobre carretera de oro. Le quitan la vida a un hombre durante un asalto sobre carretera de oro. A un hombre le quitaron la vida este martes sobre el kilómetro 15 de la carretera de oro. Cerca de la bodega del crédito en la zona norte del departamento de San Salvador. De acuerdo al informe de las autoridades sujetos armados asaltaron el camión que transportaba pan. Y obligaron a los empleados a pasar la carga a otro camión. Cuando el traslado se llevaba a cabo de camión a camión le quitaron la vida a un ayudante. Y su cuerpo quedó al interior del mismo. Autoridades de la policía nacional civil mantienen acordonada la escena. Mientras las investigaciones se desarrollan en la escena. En esta carretera de oro pasan muchas cosas. A veces pasan bastantes accidentes. La gente tiene que tener mucho cuidado cuando va pasando por esta carretera ya que es muy conocida. Yo pienso que no es el primero ni el último que van a asaltar en ese lugar. La policía debería de poner más seguridad en esos lugares para que no pasen estas cosas. Ya que se están haciendo varias bandas de asaltantes en el país. Hasta aquí la noticia amigos y amigas. Gracias por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.